No sé ni qué decir, de hecho, os doy la gracia a todos, al jurado que me ha votado y que ha confiado en mí, por supuesto a los nominados porque os lo merecéis tanto como yo, pero sobre todo a ti, porque siempre has estado ahí, porque siempre has confiado en mí y quiero que sepas que este premio, que este reconocimiento que me hacen en el día de hoy es tanto tuyo como mío y por eso te doy la gracia. 258 65 35 30. ¡Queremos vivirlo contigo!